Sí o sí, estaba el día viernes en el concierto de Paul McCartney, Ánimo Rodríguez. Encontrarás alguna forma de duplicarte. Vamos a ver si ocurre o no ocurre. De seguro, sí. Si tú tienes la forma, siempre encuentras la forma. Así es la cosa. Oye, y se viene el Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo y para conversar sobre un seminario internacional que va a presentar los avances de Chile en torno a esta diversidad cultural que promueve la Convención 2005 de la UNESCO. Nosotros ya estamos en contacto con Pilar Vicuña, Coordinadora de Cultura de UNESCO Chile. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte y de conversar siempre respecto a las actividades y a los temas que aborda la UNESCO. Cuéntanos un poquito más sobre este seminario. Mira, este es un seminario que estamos organizando como oficina de UNESCO en Santiago en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como parte de un trabajo que ya llevamos años colaborando en torno a la Convención de la Diversidad Cultural que es una convención de UNESCO del año 2005 que promueve justamente que aquellos países que la rectifican trabajen por el fomento de la diversidad cultural, el fomento de las industrias creativas, el intercambio de bienes culturales, los intercambios de artistas, es decir, abarca a todo el mundo de la creatividad, de las artes y de los trabajadores de la cultura y en el caso de Chile es el Ministerio de las Culturas quien es el punto focal, es decir, el que está mandatado a hacer seguimiento al cumplimiento de esta convención. Nosotros como oficina UNESCO Santiago ya llevamos un tiempo trabajando en ello y por lo tanto este seminario que es el jueves viene precisamente a presentar este trabajo que realizamos en particular lo que hicimos el año pasado que es un informe que da cumplimiento sobre esta convención y reúne más de 50 medidas que ha llevado a cabo tanto el Ministerio de las Culturas como otros ministerios y como también organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se presentan distintas medidas, distintas políticas, distintas acciones que van en cumplimiento de esta convención y que han ido ocurriendo en los últimos cuatro años en Chile. Pilar, ¿cómo se encuentra nuestro país en términos de la diversidad cultural? Porque pasan dos cosas. Primero, uno se da cuenta de que nos quejamos en general los chilenos de muchas cosas que carecemos, pero luego comparamos con la región o con nuestros vecinos y nos damos cuenta que no estamos tan mal pero obviamente comparado con el primer mundo o que es lo que aspiramos a llegar estamos bastante al debe. Según tu perspectiva, ¿cómo dirías que está Chile en esta materia? Mira, yo creo que este informe trae buenas noticias porque da cuenta de muchos avances en distintos ámbitos. El informe tiene cuatro áreas que tienen que ver, por ejemplo, con los sectores culturales y creativos, con la diversidad de los medios de comunicación, con el entorno digital. Y en estas áreas tú puedes identificar grandes avances que se han llevado a cabo. O sea, por ejemplo, la pandemia, si bien afectó muy fuerte al sector cultural, también avanzó en todo lo que significa el entorno cultural, o sea, el entorno digital. Y hoy podemos ver películas de cine chileno online, podemos escuchar música chilena. Es decir, también podemos identificar, tú bien como dices, logros que en comparación a nuestro entorno regional son grandes avances. También el otro día yo mencionaba, en medio de la pandemia se creó un registro nacional de artistas, de agentes culturales y patrimoniales, que es como una gran base de datos que por primera vez identifica quiénes son los que trabajan para la cultura, dónde están, cuáles son sus características en términos laborales. Y todo eso son avances importantes para la generación de políticas culturales. Y aquí también puedes ver que hay un gran, gran trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, fundaciones, corporaciones, teatros, espacios de danza, que trabajan para aumentar la participación cultural de las distintas comunidades y que también trabajan para fomentar a los artistas y agentes locales, artesanos, artistas, músicos, creadores. Entonces creo que tú puedes dar cuenta de que si bien hay grandes brechas, también hay grandes avances en distintos ámbitos que esta convención abarca. Y también mencionaría como avance todo lo que se ha hecho en torno al fomento de las industrias creativas, al emprendimiento en cultura. En ese sentido, el trabajo que ha hecho la Corfo como fomento a estos emprendedores culturales es bien innovador en torno a lo que uno puede ver que está ocurriendo en la región. En ese sentido, el informe que hicimos el año pasado y que vamos a presentar este jueves, lo hicimos de la mano, asesorado por un experto que forma parte del Banco de Expertos de la UNESCO, que es Lázaro Rodríguez, y que él ha colaborado en la elaboración de estos informes en distintos países de la región. Y él nos decía, nos decía, mira aquí, si bien tú dices, hay cosas que por supuesto que hay que mejorar y todavía tenemos que trabajar por la agenda de los trabajadores culturales, todavía tenemos que trabajar por la estabilidad y la sostenibilidad del mundo de la cultura, sí hay avances que permitan fomentar lo que esta convención mandata, que es la diversidad de las expresiones culturales. Es un avance, Pilar, este catastro que tú mencionas, que se hace estos estudios al respecto del mismo seminario en sí, porque también no deja de impresionarnos que ya en el 2024 todavía existen esas carencias. Escuchaba a la Fran Valenzuela en una entrevista que le hicieron en México, está en YouTube, que ella desde su, bueno, lo que tú decías, desde la sociedad civil, ella arma esta fundación, si no me equivoco, pero es ruidosa, que ella hace este evento constantemente todos los años, que lo ha ido llevando a toda Latinoamérica, y decía que no existía un catastro de las mujeres que trabajan, ella lo ve desde una perspectiva de género, pero las mujeres que trabajan en el rubro artístico en Chile, y cuando hablamos de mujeres, claro, quizá a uno se le viene a la mente cantantes, actrices, pero hay mucha gente que está detrás, y ahí lo abro a todo el espectro, hombres y mujeres, pero claro, nosotros que entrevistamos constantemente a gente vinculada al mundo cultural, uno entrevista a los directores, a los mismos artistas que están como al frente, pero qué relevante que son los iluminadores, la gente que trabaja en el sonido, los tramoyistas, o sea, hay mucha gente que está detrás, los mismos, las personas del transporte que llevan a los artistas a giras muy largas, entonces, cuando hablamos del mundo que está vinculado al área cultural, es muy grande, es muy, y cada vez se expande mucho más. Sí, así es, tienes toda la razón, y me gustaría destacar dos cosas, uno, efectivamente, este informe identifica como una de las grandes fechas los temas de género, o sea, todavía, por ejemplo, el sector de la música es un sector muy masculino, y que todavía falta no solo herramientas para que más mujeres puedan dedicarse a eso, y que eso implica, por ejemplo, fortalecer el sistema de cuidado. Claro, sí. Entonces, hay toda una cadena detrás que tenemos que seguir trabajando e impulsando para que más mujeres puedan dedicarse, trabajar y sostenerse en ese trabajo en el mundo de las impulsas creativas y de las artes en general. Entonces, ese es uno de los puntos que precisamente recoge el informe como que el Estado de Chile y las distintas organizaciones que trabajan y que el ecosistema cultural debe seguir fortaleciendo. Y como tú bien dices, también el otro aspecto que es muy importante es justamente el tema de los trabajadores de la cultura, y como tú dices, no es solo la cara visible de lo que uno ve, sino que es toda la cadena detrás que permite que las cosas ocurran. Y que hay procesos de esos que están poco valorizados, o que uno no es capaz de contar. O sea, un artista visual, un artista de teatro, cuánto tiempo toma la creación de esa obra y que es muy difícil de poner en obras, en trabajo, o que la mayoría de las personas no lo dimensiona. Absolutamente, el mundo audiovisual, hay muchas artistas al respecto. Yo estoy aquí en el formulario que se llena para poder inscribirse al seminario, pero yo tengo el link directo. ¿Cómo puedo llegar a inscribirme para esto, que es el jueves 10 de octubre desde las 9 de la mañana? Sí, mira, tenemos dos formas de inscribirse. Me gustaría darle información en general. Es el jueves 10 de octubre en la Biblioteca Nacional, en la Sala América. Es abierto y gratuito, pero con previa inscripción, porque efectivamente la sala tiene una capacidad limitada. Inicia a las 9 de la mañana y termina a las 1 de la tarde. Y puedes inscribirse a través de la página de UNESCO, de Santiago, que es unesco.org, que es unesco.org, y ahí aparece la nota, como el Seminar Internacional de la Sociedad Civil como motor de la diversidad cultural. Y también a través de diversidadcultural.cultura.gov.cl. O sea, en cualquiera de los dos sitios tú vas a llegar a ese formulario de inscripción donde aún están abiertas. Nos ha ido muy bien con la convocatoria, pero aún tenemos abierto el espacio para las personas que estén interesadas. Qué bueno. Y extendemos esa invitación a todos los agentes que hacen que la cultura sea posible y siga creciendo en nuestro país. Porque, como tú decías, también es relevante que no solo critiquemos, sino que seamos parte de ese cambio para también ir creciendo todos los días. Así es. Pilar Vicuña, Coordinadora de Cultura de UNESCO Chile, muchas gracias por estar con nosotros y por este seminario. Te pasas bien. Muchas, muchas gracias a usted. Cuídate, que estés bien. Chao, chao. Chao. Oye, nosotros ya vamos a hacer un alto. ¿Vamos a seguir hablando de cultura? Sí. Por supuesto que sí. Como siempre. Vamos a hablar sobre el VAM. VAM. Con V, V corta, A, M. Ah, por eso es VAM. El VAM. Dos mil veinticuatro que también ocurre esta semana. Diez, once y doce de octubre. Ya, ya les vamos a contar todos los detalles al respecto. Nosotros seguimos aquí con lluvia y todo como sea en esta Aldea Global día lunes. Quédate con nosotros, no te muevas de la noventa y dos punto nueve. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global. Noventa y dos punto nueve. La clave me escucha.